El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, han clausurado en Valladolid la primera jornada de buenas prácticas y aprendizaje mutuo en el Sistema Nacional de Empleo. Bajo el nombre de Aproximación de la Formación para el Empleo a las Necesidades del Sistema Productivo, la iniciativa ha reunido a más de 70 especialistas en materia laboral, entre ellos directores generales de las 17 comunidades autónomas Ceuta y Melilla, responsables del SEPE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y dos representantes de la Comisión Europea. El tema de la formación es uno de los grandes asuntos del futuro y que forma parte también de las políticas activas de empleo que también hacemos en colaboración y con financiación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nuestro principal capital es el capital humano, es la formación de los profesionales de Castilla y León y por tanto el hecho de que en una economía como la española mejoremos la formación y cualificación estamos mejorando la capacidad de competir y la capacidad de hacer crecer nuestras empresas. Y lo segundo porque tiene un aspecto social muy relevante. Las personas más formadas tienen más capacidad de tener un puesto de trabajo, tienen más acceso a la empleabilidad, ese empleo es un empleo más estable generalmente y es un empleo más remunerado en la mayor parte de las ocasiones y por tanto es un empleo de más calidad. De hecho el desempleo entre los trabajadores con educación superior es del 8,79% frente a la tasa media de nuestra comunidad que se sitúa en un 13,7% y que a su vez es 2,8 puntos inferior a la media de España. La jornada se ha desarrollado a través de dos áreas temáticas, la oferta formativa y su relación con el entorno educativo y la llegada de los procesos de la industria 4.0 y el uso de sus instrumentos de gestión y flexibilización, aspectos que Castilla y León ya recoge en el ámbito del diálogo social. Pues es tan importante para nosotros el llevar a cabo esta iniciativa, ustedes saben que en el ámbito del diálogo social se llegaron a un acuerdo en Castilla y León sobre nueve grandes aspectos que se firmaron el 15 de febrero y uno de esos aspectos es en materia de formación para el empleo, donde hay dos grandes áreas, la voluntad de mejorar la normativa autonómica en materia de formación y en segundo lugar la voluntad de avanzar en los procesos de la economía 4.0, es decir, todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la globalización. El origen de esta iniciativa se enmarca dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo, celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid y además de nuestra comunidad, en ella han presentado también sus buenas prácticas en gestión de formación para el empleo, Baleares y Murcia. Gracias por ver el video.